En esta hora establecemos contactos de Turquía, vemos hoy al presidente Nicolás Maduro interviniendo. La primera visita de Estado que hace un presidente de Venezuela a la República de Turquía. En esta hora estuvimos en la gran asamblea nacional hoy conversando con su presidente y con varios parlamentarios. Nos enseñaron los destrozos que ocasionaron en la intentona del 15 de julio contra la democracia en Turquía. Hoy rendimos homenaje a los caídos y luego tuvimos una excelente oportunidad de contacto con el mundo académico, cultural y con la juventud turca, con la juventud de Ankara. En la visita que hicimos a la Universidad de Ankara, donde recibimos diversas expresiones de simpatía, cariño, apoyo, solidaridad. Y pudimos intercambiar con el rector de la universidad y con un profesor especialista en asuntos de América Latina, que a su vez es un investigador que ha logrado rescatar la vida de un oficial venezolano llamado Rafael Nogales, que sirvió como oficial al ejército del Imperio Otomano a principios del siglo XX. Y ya ha logrado reconstruir su vida, conoce mucho de nuestros países. Hemos tenido un día extraordinario, intercambiamos nuestra visión del mundo con los estudiantes y profesores de la Universidad de Ankara. Y nos entregaron un título de amistad eterna que lo llevamos ya aquí en el corazón. Igualmente tengo que decir que la reunión, tanto la reunión privada como la reunión de los equipos con el presidente Endorgan y nuestros gobiernos, ha sido también muy especial. Hemos logrado hilvanar un mapa de cooperación integral para diversificar nuestras relaciones, para ampliarlas e iniciar, como sí lo siento, presidente, una nueva etapa, una nueva era en las relaciones entre Turquía y Venezuela. Es cierto que el 29 de diciembre de este año cumplimos 60 años de relaciones diplomáticas y políticas. Y también es cierto que las relaciones diplomáticas y políticas son extraordinarias. Pero también tengo que decir que en estos 60 años poco habíamos avanzado en el acercamiento humano, cultural y en el desarrollo de una visión común de las relaciones integrales en nuestro país. Y creo que hemos dado en el clavo, hemos dado un paso vital de lo que van a ser las relaciones de futuro entre Turquía y Venezuela. Hemos firmado hoy cinco acuerdos que son la primera avanzada de la nueva visión. El acuerdo para el desarrollo de las comunicaciones aéreas, donde concedemos todo el apoyo legal y logístico para que el vuelo que une Estambul con Caracas, bueno, se desarrolle, se consolide y sea la punta de lanza de la cooperación en transporte aéreo. En segundo lugar, hemos firmado un acuerdo que es un plan del desarrollo turístico conjunto. Desarrollo turístico en un periodo que estamos fijando entre el año 2017-2019. Dos años para echar la base de lo que se vislumbra grandes inversiones para el desarrollo turístico de nuestras dos regiones, nuestros dos países. Igualmente estamos firmando un acuerdo muy importante para el desarrollo del comercio y la cooperación económica. Que es un primer paso para un acuerdo superior que ya ha empezado a negociarse por parte de nuestros ministros de Economía. Y que le da base a un conjunto de iniciativas económicas de inversiones que van en pleno desarrollo. En cuarto lugar, hemos firmado algo muy importante, nuestros ministros de Agricultura. Un acuerdo de desarrollo y de complementaridad tecnológica, productiva en el campo de la agricultura y en el campo del desarrollo de la ganadería. Todos saben que Turquía tiene un importante desarrollo en estos campos. Lo hemos conversado personalmente con el presidente Endorgán. Nuestros ministros han hecho una buena química y hemos dado este paso de este plan de desarrollo compartido. Y en quinto lugar, hemos firmado un documento de cooperación en materia de seguridad. De seguridad de nuestros países. Para el combate contra el crimen transnacional y todas sus formas de expresión. Son cinco temas muy importantes. Que expresan lo que es la voluntad, una voluntad de hierro por avanzar en una nueva era de las relaciones entre Turquía y Venezuela. Yo le decía al presidente Endorgán y lo comentaba en la Universidad de Ankara. Nosotros creemos fervientemente en otro mundo. Creemos que un mundo diferente, un mundo mejor es posible. Pero no solo es posible, sino que es necesario. Y creemos que ese mundo ha venido emergiendo en regiones, en países. Nosotros dibujamos el mundo del futuro y lo llamamos mundo multicéntrico. Mundo multipolar. Hay quienes hablan del diálogo de civilizaciones, estamos de acuerdo. Un diálogo de culturas. Nadie puede pretender imponer un solo modelo político, un solo modelo económico. Una sola visión de la cultura. Nadie. Y amputar, cortar, acabar la belleza de la historia centenaria de nuestros pueblos. Del pueblo de Turquía, del pueblo de Venezuela, del pueblo de Asia, África, Europa, América Latina. Creemos en ese mundo. Y cada paso que damos, apuntamos hacia allá. Y creemos que esta relación con Turquía, así lo siento, y me motiva mucho y nos motiva mucho, va bien dirigida hacia la construcción de una relación profunda entre Turquía y Venezuela. Y a darle un aporte a nuestras regiones en función de ese mundo multicéntrico, multipolar, ese mundo de diálogo, de desarrollo compartido. Ese otro mundo posible y necesario. Así que le doy las gracias, Presidente Torgán. Creo que esta comisión mixta se puede catalogar como un éxito total. Y le doy las gracias. Gracias. El mundo es más grande que los cinco. Gracias. Más que los cinco. Bien, ha sido el discurso de ambos mandatarios, el Presidente Nicolás Maduro y el Presidente Recep Tayin Erdogan, al finalizar este encuentro bilateral. Resumía el Presidente venezolano los acuerdos que han sido suscritos el día de hoy. Ya más adelante estaremos ampliando sobre esta importante reunión y firma de acuerdos. Regresamos a los estudios. Adelante.